Tu looky bossy baby Fredao Llegó a la fiesta con ese vestido Y en ese momento me flechó un cúpido Me flechó La miré a los ojos y ella también Es un ángel que vino a hacerme bien Vino a hacerme mucho bien La invité a bailar Y dijo que sí Entonces le puse una mano ahí ¿En dónde? ¿En dónde? Ahí En esa cintura chiquita chiquita Ya jamás había visto cosa más bonita Y me sorprendí Me gusta su estilo y su forma de ser Pero más su trasero y su color de piel Su color de piel Me gusta ser franco y eso le gustó Creo que por eso fue que se dejó Le dieron un beso Y me dijo Llévame, 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 baby Llévame, llévame, llévame contigo Llévame contigo, bebé Contigo Y así me dijo Me dijo Llévame, 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 baby Llévame, llévame, llévame contigo Llévame contigo Le dije Quédate conmigo Te daré lo que tú buscas Ya verás que es lo que te hago De seguro a ti te gusta Un momentico Aprovecha que estamos solitos Deja que disfrutes tu belleza Tú ya estás aquí Yo ya estoy aquí Siente el corazón Como late por ti Es que es real lo que estoy sintiendo Vente conmigo y no perdamos más tiempo Y vivir y vivir intensamente contigo Un momento Vamos a pasarla bien Eso ya lo presiento Dime que quieres, bebé Hoy te voy a complacer No hay necesidad de boda Pa' tener una de miel Veníte a bailar Y dijo que sí Y entonces le puse una mano ahí 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 En esa cintura chiquita, chiquita Jamás había visto cosa más bonita Y me sorprendí La llevé al hotel La llevé a cena Báilamos un poco Y después caminamos En la orilla del mar En la orilla del mar Y me dijo Llévame, 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 baby Llévame, llévame, llévame contigo Contigo Y me dijo Llévame, 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 baby Llévame, llévame, llévame contigo Contigo Me dijo Llévame, 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 baby Llévame, llévame, llévame contigo Contigo Me dijo llévame, 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 llévame contigo Contigo Contigo